Gracias por ver el video. En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la Administración Distrital y la Ciudadanía trabajan en conjunto con un fin específico, tener un sistema de transporte público digno para los usuarios y eficiente en la ciudad. Para ello se pensó en un sistema que integrara buses, bucetas y colectivos con Transmilenio, el metro ligero, metro pesado, metro cable o incluso el tren de cercanías. Un sistema más organizado, económico y seguro. Un sistema creado para generar una cultura de orden, buen comportamiento y solidaridad. De esta manera nace el Sistema Integrado de Transporte Público para la Ciudad de Bogotá. Objetivos Lograr una cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público de la ciudad. Equilibrar la demanda de buses en todas las zonas, logrando unificar la operación y la tarifa. Ajustar tecnológicamente la flota actual, reduciendo los índices de accidentalidad y mejorando la accesibilidad. La transformación Es una revolución cultural, es una forma de vida nueva que la ciudad va a tener. Los vehículos únicamente se detendrán en los sitios previamente autorizados para dejar y recoger pasajeros. Un transporte que ya deja de ser afiliador y se vuelve operador, organizado en nueve operadoras para manejar las 13 zonas en que ha sido dividida la ciudad. Es una gran revolución, es un salto adelante que está dando la ciudad de Bogotá. A futuro habrá una tarifa integrada, es decir, la utilización de uno o más medios de transporte con una sola forma de pago. El usuario paga su viaje en bus o en Transmilenio. Y si necesita un segundo viaje, solo tiene que pagar una tarifa adicional para llegar a su destino y no el pasaje completo. El sistema Grandes cambios caracterizan este sistema integrado de transporte como el nuevo esquema de rutas, troncales, urbanas, alimentadoras, complementarias y especiales. Son muchos los beneficios, pero el más trascendente de todo es el modelo de organización. La integración de todos los sistemas de transporte, como lo indica su nombre, sistema integrado de transporte público, SITP, implica que los ciudadanos van a tener la posibilidad de muchas ventajas. El pago con tarjeta inteligente, eliminando el pago en dinero. En 18 meses la ciudad va a presenciar un cambio radical en la forma en que hoy opera el transporte caótico, desordenado, sucio, a un transporte que le va a ir dando una cara nueva, un resumen de la palabra, calidad de vida en el transporte para los bogotanos. Además, una operación zonal que gradualmente cubrirá en la ciudad hasta 13 zonas delimitadas y una neutra. Las concesiones son a 24 años. El sistema tendrá una tarifa integrada mediante un medio de pago único, centralizando de esta manera el recaudo. Se realiza un cambio en el esquema empresarial y se democratizó el sistema de transporte público de Bogotá. En Gativá, Fontibón y San Cristóbal son las primeras zonas que entran en operación de las 13 zonas de toda la ciudad. Las demás zonas son Los beneficios El SDITP contribuirá a mejorar algunas condiciones de tipo ambiental en la ciudad. Se tendrá una reducción de las emisiones de CO2. Se racionalizará el uso de los recursos energéticos y del agua. Ofrecerá unas alternativas al vehículo particular, además de traer una nueva organización de rutas y paraderos para un transporte público ordenado. El sistema integrado de transporte público brindará un 100% de cobertura en el servicio. Además, tendrá los espacios adecuados para las personas con discapacidad, brindando una tarifa justa. El SDITP nos traerá una reducción en tiempos y costos en desplazamiento en cada viaje. Mejorará la seguridad vial reduciendo los índices de accidentalidad. Y además generará muchos nuevos empleos. Las cifras Se generarán 27 mil empleos aproximadamente. Operarán alrededor de 12 mil 300 vehículos con tecnología de punta para cubrir 540 rutas. Se capacitaron 80 mil estudiantes como informadores. Se instalarán para la operación 6 mil 500 paraderos aproximadamente. El SDITP utilizará el 19% de las vías de Bogotá, que corresponden a 21 mil 260 segmentos. Para la operación se tendrán más de 30 mil operadores. En Gatiabada, San Cristóbal y Pontibón serán las primeras zonas que entrarán en operación. Se reducirán más de 5 mil vehículos de transporte público colectivo, que ahorrarán 643 mil 178 barriles de diésel al año. Fui transportador durante 10 años, me inscribí a la convocatoria y salí seleccionado para el sistema integrado de transporte. Allí en la capacitación realmente nos están enseñando lo que son los derechos, las relaciones humanas, la ética, la moral, el comportamiento que realmente nosotros debemos ejercer ante la ciudadanía. Lo que nosotros buscamos al interior de nuestra organización es trabajar con un maestro constructivista, donde ellos traen su conocimiento y nosotros somos los facilitadores para mejorar todos estos hábitos que ellos traen. Se contará con una ventana de tiempo para realizar transbordos con el beneficio de tarifa establecido. A partir del momento en que el usuario valide el primer viaje, dispondrá de 75 minutos para realizar transbordos en el mismo sentido del desplazamiento original. Lo anterior permitirá al usuario no pagar una tarifa plena, como hoy ocurre en viajes que requieren del uso de más de un vehículo. Los servicios Son reconocidos por su color rojo, articulados y biarticulados, con una capacidad hasta de 250 pasajeros. El servicio se paga con tarjetas inteligentes en las estaciones y portales del sistema Transmilenio. Son reconocidos por su color verde. Sirven para movilizarse desde y hacia los portales o estaciones intermedias de Transmilenio. El servicio se paga con tarjetas inteligentes en las estaciones y portales del sistema Transmilenio. Urbanas Se reconocen por su color azul. Sirven para movilizarse por las principales vías de la ciudad. Tiene recorridos similares a las rutas actuales de transporte público. Es un servicio de pago con tarjetas inteligentes directamente en el vehículo. Complementarios Estos vehículos son reconocidos por su color naranja. Movilizan pasajeros desde y hacia zonas aledañas a los accesos peatonales de algunas estaciones de Transmilenio. El pago se realiza con tarjetas inteligentes directamente en los vehículos. Especiales Su color es el vino tinto. Es un servicio para movilizarse desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad. Es un servicio pago con tarjetas inteligentes directamente en los vehículos. El pago Fase 1 y fase 2 Las tarjetas del sistema Transmilenio, tarjeta capital y cliente frecuente se mantendrán en uso durante el tiempo de implementación del SITP. Durante este periodo las necesitará para su ingreso al sistema por las troncales de la fase 1 y 2. Tarjeta capital Esta tarjeta monedero podrá recargarse desde 50 hasta 87.500 pesos. Tarjeta cliente frecuente Esta tarjeta monedero de propiedad del usuario puede ser personalizada y recargada desde 50 hasta 87.500 pesos. Fase 3 Esta nueva tarjeta recargable de tipo monedero servirá para ingresar al sistema Transmilenio únicamente por las estaciones habilitadas de fase 3, es decir, por las troncales Carrera Décima y Calle 26 y por las zonas que vayan entrando gradualmente en operación. El valor del viaje depende de los tipos de servicio de transporte que utilice y las combinaciones entre ellos. Además, los servicios alimentadores continuarán operando como hasta ahora, solo para acceder al sistema Transmilenio. Información El rutero tradicional o tabla de ruta se encuentra en los buses de servicio urbano, complementario y especial. Este sistema de información le permite al usuario conocer el número, destino y recorrido del servicio. El rutero electrónico se encuentra en los buses de servicio troncal, alimentador y en algunos de los buses de servicio urbano, complementario y especial. Los paraderos son los puntos autorizados para subir o bajar de un bus a solicitud del usuario levantando el brazo. El horario de operación del SITP es de 24 horas de acuerdo con los tipos de servicio y las zonas de la ciudad. La información sobre estos horarios aparece en convenciones ubicadas en los paraderos, paneles de información, esquemas de ruta y en la página web. Pilo Pilo Es el personaje que le informará sobre el SITP. Con él podrá saber todo lo que necesita sobre rutas, paraderos y puntos de venta y recarga de las tarjetas. Él será su amigo y guía en el sistema. Asimismo, estará presente en las campañas de cultura ciudadana y las normas de comportamiento que deberá tener para el buen uso del sistema. El SITP está cambiando poco a poco la concepción del transporte en nuestra ciudad, una ciudad que encara el futuro, con la implementación de un sistema que cumplirá con las expectativas de los ciudadanos, integrando los medios actuales con los que se encontrarán en desarrollo como el metro ligero, metro pesado, tren de cercanías, bicicletas y el metro cable. El reto es de gran importancia y de la mano de la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Movilidad, el IDU, Transmilenio, S.A. y los ciudadanos junto con el sector privado, venimos organizando todo este plan de implementación para lograr tener en Bogotá un sistema integrado de transporte público digno, que transformará la calidad de vida de todos los ciudadanos. La movilidad en Bogotá se está transformando y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Una ciudad más moderna, una ciudad más humana. Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.